TORO Respeto y gratitud Me perdonas TORO me perdonas Mi verdad Está en esta canción Si nos quisimos matar Te ruego que hoy Me puedas escuchar Si puedes Perdonar Si puedes perdonar La paz Llegará Si puedes Perdonar El amor vivirá Siempre Vivirá Si puedes Perdonar El amor vivirá Siempre 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 Vivirá Y V.I.L.E. Y Estamos en esta canción evoluciona la neon ale. Ayelen En esta canción Esa toda la canción Gracias por ver el video.